Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro podcast de Cars & Pizza. Como veis, tenemos nuevo setup. Estamos aquí con David, que ya lo conocéis de otros podcasts. Muy buenas, creo que estamos de estreno. Joder, de estreno. Y qué felicidad estar sentado así, encima de la mesa. Y de puta madre, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un podcast completito con un montón de temas, que hemos hecho un guión aquí entre el señor David y yo. Y entre ellos tenemos las 12 horas de Mount Panorama, de Baturs. Hay mucho de lo que hablar, la verdad. Tenemos también cositas del URC. Tenemos, sí, sí, tenemos cositas de las cuales hay que hablar. Hay que hablar y que se oiga de aquí a la CIA. Bien, bien, sí, sí. Aparte yo del URC no sé nada, pero aquí el señor David... Por ahora. Exactamente. Aquí el señor David me pone al día siempre. Bueno, 12 horas de Sebring, calienta motores, ¿eh? Sí, señor. Así que... De las grandes pruebas en Estados Unidos. Muy guay. ¿Quieres hablar también de las impresiones mías sobre la película de Ferrari? Yo también voy a hablar de la película de Ferrari. Queremos hablar también de ese magnífico documental de la NASCAR en Netflix. Súper, súper bonito, súper guay de ver. Merece mucho la pena, junto con el... Que también hablaremos del Drive to Survive o del, mejor dicho, que le han cambiado el nombre, La Emoción de un Grand Prix. ¿Vale? Temporada 6 que sale el viernes, 20 y 23 de febrero, exactamente. Presentaciones de los Liberis y de los equipos de Fórmula 1 2024. O falta de ello. O falta de ello, totalmente. Presentación del nuevo Aston Martin Vantage y del Aston Martin Vantage GT3. La verdad es que no quiero adelantar nada, pero bastante bonito. Precioso. Lo tenéis, tenéis un artículo en nuestro blog, hecho por el magnífico David. Con mucho amor. Exacto. Y queremos hablar un poquito todas las semanas, queremos decir un Car of the Week. En este caso, ya veréis cuál es el de esta semana. Así que venga, un mensaje de nuestro sponsor y empezamos. TheBenz.net, una página web especializada en Mercedes-Benz. Muy fácil y muy intuitiva en la que tenéis todas las piezas filtradas por modelo. Si no encontráis la pieza que queréis, tenéis un chat en el que responden en menos de 24 horas. Así que ya sabéis, si queréis piezas a un precio competitivo, con una atención al cliente increíble, TheBenz.net es vuestra web. Y ahora, seguimos con nuestro podcast. Muy buenas, David. ¿Cómo estás? Yo, bueno, he sobrevivido para llegar aquí. Que no es poco. Que no es poco, sí, sí. Sí, señor. ¿Tú qué tal, Coque? Yo cabreado. ¿Otra vez? Otra vez. Para variar. Cabreado. Y aparte me vas a dar la razón porque este fin de semana he tenido un pequeño porracito con el coche. Bueno, no lo he tenido yo. Me lo han dado. Y la señorita que me lo ha dado, se ha dado la fuga. Se ha dado la fuga. He tenido que ir de... Eso ha sido aquí. Eso ha sido aquí, a la altura. Ahora, los que no sois de Sevilla, no lo vais a conocer, pero los que sois de Sevilla, a la altura de la Torre Pelli, bueno, parece ser que un señor con un Golf, con un Volkswagen Golf, se metió en línea continua, yo tuve que frenar, y la señorita de atrás... ¿Pues un intermitente? No, nada, se metió en línea continua sin intermitente y sin nada, o sea... La señorita de atrás, bueno, parece ser que iba o con el móvil y sin respetar la distancia de seguridad, y bueno, me envistió por detrás. Yo tuve que frenar, evidentemente, para no comerme el que se había cruzado la línea continua, y me envició por detrás. Bueno, yo perdí al de adelante, y la señorita de atrás me baja a la ventanilla con la poca vergüenza y me dice, no, no, no te he hecho nada, seguimos, seguimos. Y la tía coge y se va. Tal cual. Tal cual. La tuve que seguir hasta un pueblo del Aljarafe y llamar a la Guardia Civil, la cual, sinceramente, no hizo nada, ¿vale? La Guardia Civil y la Policía no hizo absolutamente nada. Y nada, viendo que yo la seguía, se tuvo que parar. Pero mi cabreo es que, ¿dónde está la ética y la moral de la ciudadanía a la hora de circular por la ciudad? ¿La qué? Tú lo sabes porque has tenido un montón de... He tenido cosas, o sea, solo esta mañana, es que parece coña que lo vaya a decir, pero es que esta mañana yo he contado cinco veces que he evitado la muerte. Sí, ¿eh? Que esa era. En rotonda. Vamos a ver, uno casi me estrella contra una barrera móvil entrando en Sevilla. Contra, ¿sabes? La parte, la rotonda que va, que entra, con la que llegas al lago, pero si sigues pa'lante te metes en la raza. Sí, entendido. Pues ahí... No lo va a conocer la gente, pero sí. Entrada de Sevilla. Nada más entrar en Sevilla y la bienvenida ha sido un individuo, individuo, individua, con un coche así pequeñito, ¿vale? Un corte. Básicamente me ha hecho un sándwich, me ha intentado hacer un interior y desde atrás un interior y después en un sitio en que solo había un coche. ¿Te ha cerrado? Y digo, no, amigo, pero ¿a dónde va mi niño? Madre mía. Luego casi me lleva por delante puesto otro Corsa. Joder, Colón. Luego un taxi me ha cerrado cuando iba a entrar para luego invadir un carril, teniendo ellos un carril. Un carril de solo, box y taxi, ¿para qué? Ya, ya. Esta semana también he tenido problemitas con algún... Pero bueno, eso ha sido lo normal. Chofar de autobús. Es lo normal. Desde aquí hago un llamamiento de la importancia de, hoy en día, creo, tener una dashcam en tu coche. O sea, ya no solamente por grabar lo que está pasando y... Y para que te crea la gente cuando se lo explicas. Exacto. O sea, sobre todo, no sé si después, corregirme o ponerlo en los comentarios, no sé si eso después, a la hora de darle todas las cosas al seguro y hacer el parte, no amistoso evidentemente, porque la señora se dio la fuga y cuando la cogí no quería tampoco ni hacer el parte. Pero no sé si eso a la hora del seguro te vale, no te vale, a la hora de un juicio te vale, no te vale, no tengo ni idea. Pero la importancia para ti también, quedarte tranquilo, de tener una dashcam tanto con cámara delantera como con cámara trasera, es maravilloso. O sea, desde aquí, toda la gente que tenga dashcam que me diga cómo es esa experiencia y si de verdad merece la pena gastarte el dinero en ella. O si hay alguna marca que esté interesada en que nos preste una para hacer una pequeña review de cómo funciona o lo que sea, estaríamos totalmente encantados y luego evidentemente la devolvemos. Sobre todo, sobre todo ahora que vemos un momento en el cual por fin las empresas relacionadas con seguros de coches por fin se están digitalizando, que desde hace unos años que ya admiten informes de peritaje a través de fotos de WhatsApp. De hecho ahí tuve que peritar yo, esta vez no fue en Sevilla, esta vez fue en Jerez, que gracias a un peritaje hecho literalmente con fotos de WhatsApp, pues pudieron certificar los daños del coche que básicamente eran de una punta a otra de toda la carrocería. Sí, sí, aparte en la propia aplicación ya de varias aseguradoras tienes la capacidad de poder meter un vídeo o una foto, o sea que eso es maravilloso. Pero bueno, importancia de Dashcam e importancia de tenerla también cuando tienes el coche aparcado, ¿vale? Y cambiando de tema ya y metiéndonos en el kit de la cuestión y metiéndonos en materia, 12 horas de Baturs Mount Panorama. Sí señor. ¿Lo has visto? ¿Cómo lo ves? A ver, las carreras de resistencia siempre son atractivas y encima cuando son circuitos que siempre nos han gustado, circuitos que tienen la mística de las carreras. Al final siempre tienen atractivas aunque luego pierdas horas de sueño y dices, ah, mereció la pena, algo con ojeras aquí como un palmapache. Mereció la pena. Ah, mereció totalmente la pena. Sí señor. Siempre hacemos esta pregunta, o se la hacíamos muchas veces a los invitados, la pregunta de ¿cuáles son tus circuitos favoritos? O tres de tus circuitos favoritos, tres coches que tendrías en el garaje, en tu colección y si eres más de coche o casa top, ¿no? Desde aquí un saludito a Luis, que esa pregunta es nuestra, pero él se la cedemos y siempre hemos querido que él sea parte de nosotros. Y me acuerdo que todo el mundo decía Nürburgring, todo el mundo decía ese tipo de circuitos. Todo el mundo dice Spa. Sí, o Spa o alguno de esos. Y yo, toda mi vida, la última vez que hice la pregunta me dijeron Zamburg, que no me la vi venir para nada. Y ¿cuál fue el otro que me dijeron? Singapur. Y yo, ok. Bueno, ni tan mal. Yo tengo que decir, de hecho tenemos ahí el Gran Turismo 3, y a día de hoy en el Gran Turismo 7, yo, o sea, de verdad, Mount Panorama me parece un circuito a tener muy en cuenta. Ojalá algún día podamos ir a ver unas 12 horas allí, o cualquier carrera, un track day, lo que sea. Soy manquísimo en Bazoos, pero sí, la verdad que admito que es un circuito copia. Soy manquísimo, tío. No, pero es muy guapo, esas subidas, esas bajadas, esas curvas, esas… No, que eso no quita la otra. Sí, sí, total, total, total. Es un circuito complicado, pero es muy, muy guapo, la verdad. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Lo viste? ¿No lo viste entero? ¿Viste partes? ¿Has visto highlights? ¿Has visto algo? Mantis Racing campeón, ¿vale? No sé si os he hecho spoiler, si no lo habéis visto, tenéis que verla. Y… Pero brutal, ¿eh? Qué bien lo han hecho, ¿eh? Brutal. Había un momento en el cual nadie, ya la gente lo descartaba por la victoria, ¿no? Cuando ocurrió lo del pisto, la penalización y demás. Hay un momento en el cual ya, bueno, prácticamente dicen, bueno, vale, pues ya no están para la victoria. Y de repente, ahí están de nuevo. Sí, tío, la verdad es que fue brutal. De hecho, mira, tengo aquí un cara a cara con ellos, o sea, que lo voy a poner aquí para que lo veáis. Nos vamos a pinchar aquí abajo. Pero tengo aquí un cara a cara que es maravilloso. Esta salida del pitlane de Bus, creo que es Bus, sí, sí, es Bus. Y cómo se ve Gouben ahí al fondo, entrando directamente por la recta de meta. Y este careo y este adelantamiento que se hacen ahí me parece maravilloso. O sea, es brutal. Ahora como Manta y Racing se pega muchísimo a Bus. Y… Además, tiene que aprovechar ahora porque va con ruedas frías el… Exacto. Otro Porsche. Exacto. Y lo tiene ahora, vamos. Es brutal y los cambios de lluvia, sol, lluvia, sol que empezaron en seco, la verdad es que ha sido brutal. Me ha gustado muchísimo la carrera. ¡Guau, cómo sufre aquí! ¡Madre mía! Y está encima por el exterior, que encima ya has visto lo complicado que es adelantar por aquí. Fíjate que justo aquí fue el punto en el cual el segundo de los BMW tuvo el incidente con el Jetta. Exacto. Ese equipo de Valentino Rossi, el segundo coche del equipo de Valentino Rossi, pero brutal. De verdad, muy aconsejable. O sea, yo es algo que siempre he dicho, me parece un circuito brutal. Y entre otras cosas, también en este circuito, justamente antes de la carrera, bate el récord el nuevo Mercedes AMG GT3. Con Jules Guron al volante. Sí, señor. Que también lo voy a pinchar aquí un poquito para que lo veáis. La verdad es que no me la vi… O sea, me la habéis tontera esta mañana. Vi solamente un picadito de la vuelta rápida. El coche me parece una pasada. O sea, me parece muchísimo más bestia. Sí, la aerodinámica. Y fíjate que yo vi cuando presentaron el GT3, el que ahora tenemos, yo precisamente lo presentaron en un nuevo problema, en el 19. Y de repente yo me encontré con la presentación y dije, bueno, mira, qué guay. Sí, 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 claro. Y lo ves ahí, estaba pintado de naranja, una agresividad brutal. Pero es que esto es aún más. Esto es otro rollo. De hecho, yo lo vi en un vídeo que no… Es que no mucha gente conoce a esta gente. Son los de Ray Service. Y la verdad es que ellos son partner del Mercedes y me pareció brutal. O sea, pero brutal. Sinceramente, me parece un GT3, un AMG GT3 muy guapo el nuevo. Y bueno, siguiendo un poquito con Baturst, tenemos también ese choque entre los AMG GT3. Y quiero hacer aquí un breve inciso. Ahora os voy a poner ese choque. Quiero que lo veáis. Pero yo recuerdo que cuando salió la película Gran Turismo, había mucha gente diciendo que el que había hecho la película Gran Turismo… ¿Algo he oído? Sí. No había hecho, o sea, no había visto una carrera en su vida. Porque parece ser que se chocaban mucho en la película. Es verdad que se exagera un poquito en la película. Pero, perdóname, Toques, en carrera ha habido toda la vida, ¿no? Ese hombre no ha sido nunca en Triana. Ese hombre nunca ha conducido por Sevilla. De hecho… Pero al final, a ver, el contacto… A ver, es verdad que el automovilismo no es un deporte del contacto. Pero, pero, en carreras de turismo, en carreras de GT… Estos son coches GT, a fin de cuentas. Sí, claro. El contacto ligero, importante, contacto ligero, siempre ha sido parte del juego. Siempre. Siempre. Obviamente, no echar al rival. Obviamente, no mandarlo porque al final me estás jugando con la vida de la persona. Pero siempre ha habido el light contacto sin llegar a los guantazos, literalmente, de la NASCAR. Que luego hablaremos. Joder, luego hablaremos de eso. Pero él siempre, o sea, el contacto ligero, ese pequeño apoyo, este te roza un poquito aquí y allá… Bueno, en ese tipo de categorías, siempre. Eso es ahora, ¿no? Porque yo recuerdo en la DTM antigua que el contacto era más que un pequeño roza. Y en la nota antigua. O sea, creo que más bien el que no ha visto muchas carreras o el que no ha seguido mucho las carreras es esas personas que criticaban, ¿no? La película Gran Turismo. Pero bueno, mira, os voy a pinchar aquí este choquecito en… 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 En Bathurst. En Bathurst. Vale. En Mount Panorama. Justamente ahora después de esta curva. Sí. Ahora veréis cómo sale el plano de los dos AMG GT3. Y cómo uno se apoya ligeramente, entre comillas. Bueno, sí, ligeramente, entre comillas, y le gana la posición. Que la verdad es que es algo, creo que bastante, bastante normal. O sea, sale ahora. Si no me equivoco. No quiero alargar esto mucho más, pero… Sí. Creo que… Ah, aquí es. Ah, ahí sí. Míralo, 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 míralo. Toquecito y vámonos que nos vamos. Bueno, eh… Bueno, que igualmente… Luego el ganar la posición del otro, fíjate. Sí, sí, sí. Luego lo adelante igualmente. Sí, sí, sí. ¿Tienes mejor tracción a la salida? Sí. Pero es algo normal en las carreras. Es algo completamente normal. No sé por qué la gente se echa las manos a la cabeza cuando exageran un poco las cosas en las películas. Pero bueno, cambiando de tema. Valentino Rossi, como íbamos antes, la verdad que grandísima carrera. Me pareció brutal como lo hizo. Me gustó mucho. Si no fuera capaz de hacer estas cosas, BMW no contaría con él para el Mundial de Resistencia, como va a contar con él este año con el GT3. A ver, que va a correr junto a otros cinco equipos en una categoría que es realmente de las más competidas. Aunque sea resistencia, necesitas pilotos rápidos, necesitas pilotos preparados. Y Rossi, mucho se habla de su talento, evidentemente, mucho de la velocidad. Pero lo que más cuenta es la capacidad brutal de talento que tiene. Que al final eso es lo que hacen los campeones. Sí, sí, total. Ejemplo de Schumacher, por ejemplo. Joder. Y yo, a mí me gustó un montón. De hecho, pequeño inciso. Schumacher no era el tío más habilidoso de la historia del volante. No era el que más... Pero era la incapacidad de trabajo. Ese tío subió el listón, pero a niveles brutales. Era una bestia. También es verdad que, hablando del equipo de Valentino Rossi, el compañero, el segundo coche, tuvo un pequeño... ¿Roce? Yo no diría que ha sido más que un roce. Bueno, el roce hizo un grindeado, lo Tony Hawk con el muro. Total. Sí. Enciente de carrera. Sí, total. Enciente de carrera. El Ginetta, que iba con vuelta perdida. Bueno, había doblado. Aquí iba con otra categoría, evidentemente. ¿Se podría haber ido un poco más a la izquierda? Bueno, es que tampoco se quitó tanto de la trazada. También es un punto complicado para pasar, en general. Aparte fue... Es que es uno de los puntos más complicados de todo el circuito. Sí, fue un cambio de rasante también en curva. Sí, sí, sí. Esa curva es muy, muy, muy complicada y muy técnica. Parece que ahí en esa curva va rápido, pierde apoyo un poquito el coche. Cuando vuelva a recuperar el grip parece que no. Que se mueve. No, en parte de eso. El Ginetta se abre en el peor momento posible. El BMW está pasando en el peor momento posible, intentando entrar donde no había sitio. O sea, también ahora que estoy recordando, me acuerdo que cuando estaba viendo la carrera había un Vortex que se salió. ¿Cuántas veces? Se salió tres veces o cuatro veces. Aparte fue el mismo. En una de ellas... A mí me han comparado ese Vortex con el Liger con la bandera de América en Daytona. El que no paraba de provocar banderas amarillas. Hostia. Sí, 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 sí. ¿Cuántas provocó? Creo que a la cuarta ya paré de contar y ya me quise chocar con la mesa. Madre mía. Pero la verdad es que me hizo mucha gracia porque el pobre, en una de ellas hizo un trompo, intentó salir, sé que estaba volteado, estaba en dirección contraria, volteó, se metió encima del piano y se quedó ahí. Empanzado. Empanzado. Y dije, tío, vaya pena aquello que él no te intenta hacer. Vaya pena, pero nos estamos riendo. O sea, sí, nos estamos riendo, pero vaya pena, ¿no? Y tuvieron que bandera amarilla, parar carrera, sacarlo de ahí... Sí, sí, sí. Una putada. Pero bueno. Y un español ahí dentro de las 12 horas. Señor Juncabella, desde aquí... ¿Está usted invitado? Tenemos silla para usted. Tenemos silla para usted cuando quiera hasta su casa, ¿eh? Pero una putada también, ¿eh? Sí, totalmente. Acabo noveno y mira que en 2022, 2023, creo que acabó un podio y esta... creo que tuvo un problema en el coche y en el AMG GT3 y noveno. Una putada. Que un español no estuviera ahí. Pero bueno, cambiando de tema, cambiando de tercio. Háblanos un poquito de lo que tú ya sabes, que es el VRC. Hace unos días se celebró el Rally de Suecia, la única prueba de Nevada del Mundial de Rallys. No me voy a extender. El ganador fue Sapeka Lappi con Hyundai, segundo Elvin Evans con Toyota, tercero Adrián formó con M Sport y por tanto el que más sacó puntos para el Mundial sería Lappi con Hyundai, ¿verdad? Pues no. No tengo ni idea. ¿Qué te parece que el piloto que sea el segundo clasificado tenga más puntos que el primero? ¿Y eso? ¿Significa que entonces él tiene más posibilidad de ganar el Mundial? El Mundial de Rallys, desde 2024 a partir de este año, se organiza de la siguiente manera. El Rally empieza o el viernes por la mañana o el jueves por la tarde, que suele empezar con un tramo espectáculo. Y tienes el tramo del jueves, la etapa del viernes, la etapa del sábado y según las posiciones de la etapa del sábado, se reparten unos puntos con la condición de que terminen también la etapa del domingo, la última, ¿vale? El ganador que vaya primero, no el ganador que vaya primero, obtendría 18, el segundo 15, el tercero 12 y así sucesivamente. Vale, pero es que el domingo, el domingo se reparten 7 puntos al tío más rápido en la etapa del domingo, 6 al segundo, 5 al tercero, así sucesivamente, y en la Power Stage, que es el último tramo del Rally, se dan 5 puntos extra al que sea más rápido en ese tramo, 4 puntos al segundo, 3, 2, 1. Por tanto, tienes que en el último día, solo en el último día, se dan un máximo de 12 puntos, que es el 40% del total y el otro 60% el resto del Rally. Lo que ha ocurrido es que el API se iba más rápido y luego acabó ganando el Rally, de hecho, en el cómputo total le sacaba con un minuto y pico a todos los demás, habiendo hecho un Rally brutal, sacó un total 19 puntos. Evans no hizo un buen Rally, no hizo una buena primera mitad, estuvo en tierra de nadie el día del viernes, más o menos empezó a despertar el sábado, hizo una buena etapa el domingo y obtiene 15 más, creo que eran 15 más 5, 15 más 6, tiene 24 puntos, 5 puntos más que el ganador, habiendo quedado en el cómputo total más de un minuto por detrás. Madre mía. El tercer clasificado formó, tuvo un punto menos que el ganador. Nedil, que no sé cuántos fallos tuvo, no sé cuántas salidas. ¿Esto ha sido la primera carrera? Esto ha sido el segundo Rally del año. Segundo Rally del año. Montecarlo, más o menos, el orden se respetaba. Y esto se temía, ¿qué podía pasar? Otro clasificado, he visto Reels de Montecarlo, madre mía, la que se lía allí. La noche del monte, la noche mágica. Y es brutal, ¿eh? Montecarlo es diferente. O sea, todo oscuro, lleno de bengalas, lleno de luces. Sí, 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 eso es la noche de Montecarlo, es el estreno del año. En algunos años incluso se ha hecho en el Col del Turiní, que es como el tramo mítico del Montecarlo. Este año no se ha hecho, se ha hecho en otro, pero esto es la escena clásica de como lo que recuerda a épocas pasadas. Así se suele empezar todo el Montecarlo en el antaño. Joder, la verdad. Una auténtica fiesta. Mira que no soy, no soy para nada fan. Tenéis que buscar los vídeos en los cuales la gente empieza a animar con bengalas, con todo, con miedo. A una C-15 que iba pasando a fuego a unos, no sé, 40 kilómetros por hora, a una C-15 diésel, y lo estaba dando todo, y la gente dándolo todo al pasar la C-15. Pero Montecarlo, para todo lo que le gustan un poco los rallies, tengan la oportunidad, ir a los alpes franceses a pasar a unos menos 16 grados centígrados de nada. Pero el ambiente que ves se te mete y eso no lo olvidas todo. Es brutal. Yo he visto los reels, he visto las cosas en Instagram, y me ha parecido brutal. O sea, mira que no me gusta el rally, no soy fan del rally, ya lo sabéis. Pero eso mueve por dentro. Sí, totalmente. Es la afición, lo que hay ahí, lo que es espectacular. Y volviendo un poquito a lo que estabas comentando antes, ¿eso qué implica de cara al campeonato? Bueno, implica que el tío que ha ganado una prueba no es el que más puntos tiene. Lo puedes trasladar a cualquier campeonato. Imagina, en parte es un despropósito. Al final estás devaluando, estás demeritando una victoria en un campeonato de primer nivel. Y eso no se puede, o sea, debería ser inconcebible. ¿Por qué lo han hecho? ¿Se sabe? ¿O porque la FIA ha dicho esto es así y es así y se acabó? La decisión ahí viene del promotor. Vale. La decisión viene del promotor, que al final debería ser promotor, es Red Bull. Sí. La idea es muy sencilla. Antes, como el domingo era un pequeño trámite, que al final se hacía como 50-60 kilómetros, los últimos tramos del rally, pues los pilotos no apretaban, no había emoción, los espectadores no había engagement, no había competitividad. Y con esto es verdad que han conseguido arreglar ese problema. Los pilotos tienen que correr para conseguir esos puntos. Pero has creado un problema aún mayor. O sea, se ha desequilibrado completamente. Mira, si hacemos los números, por suerte, lo voy a hacer rápidamente porque ya lo estuve haciendo en días pasados. Básicamente aquí se está dando el 60% de los puntos entre jueves y sábado y el 40% de los puntos el domingo, excepto que el domingo se hicieron 60 de los 300 kilómetros, es decir, un 20%, mientras que el resto del rally eran otros 240 kilómetros, es decir, el 80% del itinerario. Es decir, hay claramente un desequilibrio. ¿Cuál es lo...? Y con esto ya termino. Lo que yo creo que debería hacer ya FIA, URF Promoter, quien sea, teniendo en cuenta que la FIA ya tiene para ello una comisión liderada por... Una pregunta, ¿el URF Promoter es al final el que pone todas las bases del campeonato? ¿No es la FIA la que la pone? Es un poco entre ellas, pero al final quien tiene gran parte de las decisiones son ellos. Vale. Entonces, la idea, y yo creo que buena parte de internet coincidiría con esto, sería A, modificar el domingo. No para que se quiten los puntos extra, sino para que, o bien, eliminas, el tema de la Power Stage por pura redundancia. Es decir, no eliminar el concepto de Power Stage, sino que la Power Stage sea todo el día, siguiendo otorgando 5, 6, 7 puntos. Vale, da igual, pero anima a la competitividad. Crea competitividad. Haz que los pilotos corran entre sí dando esos puntos extra, pero no demerites la otra parte del rally, cuando es el 80% del rally. Porque se ha quitado el mérito de la victoria, en definitiva. Sí. ¿No puede ser que lo estén haciendo un poquito como la NASCAR con los play-offs? Que al final todo se decide... Exactamente. No, la idea es el sprint. Es como la Fórmula 1 sprint. Al final le han hecho como una pequeña sprint el domingo. Han convertido la etapa del domingo en una Fórmula 1 sprint. Vale. Una carrera sprint. Sí. Pero es como una carrera sprint que, si lo juegas un poco... Juegas un poquito con los números, al final... Te sirve para ganar. Claro. Sin tener que ganar la carrera... La carrera a carrera. Es el concepto de la F1 sprint original, pero pasadísimo de rosca. Ya. Entonces, habría que quitarle un... Es necesario, consideramos, para que se le quite un poco de importancia, o que se le dé la importancia justa y necesaria, para que tenga sentido el mundial de rallies, que ya hay muchas otras cosas que no lo tienen. No hablaremos del tema Rally 1, Rally 2+, que eso es otro melón que no nos da tiempo. No nos da tiempo, pero quiero tocarlo un momentito. Es decir, Rally 1, Rally 2, va con el VRC, todo junto. Es decir, como van las motos, Moto 1, Moto 2, Moto 3... Rally 1 es la categoría principal, Rally 2 son los coches de la segunda categoría, que es VRC 2, que son los mismos coches también del Europeo de Rally, de todos los campeonatos nacionales, incluido el español... ¿Pero corren el mismo día? Corren todos el mismo día. Corren siempre... Claro, pasan todos los Rally 1, después pasan todos los Rally 2, después pasarían los Rally 3, como por ejemplo los de la Junior, y bueno, luego el final, cuando se da, cuando están escritos, pues los Rally 4 y Rally 5, que al final son todos los de la escalera Fiat. Antes sí había más coches, pero tal como se ha vertebrado el campeonato mundial, otro error a mi criterio, hacerlo solo para los coches Fiat. Pero sí, corren todos, ahora hacen todos, es toda la caravana, pasa, si hay una segunda pasada vuelven a pasar todos. Entonces, bueno, se habla de que puede haber un reajuste para que los Rally 2, con unas pequeñas mejoras, puedan sustituir el Rally 1 por tema de coste y para atraer más marcas y fabricantes, porque hace falta. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro día, más largo y tendido, y cuando tengamos más información al respecto. Exacto, sobre todo eso, porque yo no estoy puesto en el Rally y la verdad es que el URC al final está guay. Y funciona. Y funciona, lo que pasa es que sigo lo mismo de siempre, tienen que darle todavía más bombo. Pero bueno, antes se me ha olvidado, todas estas competiciones, incluso hasta la Indy, la NASCAR, 12 horas de Baturs, Cap, Porsche Cap y un montón de otras competiciones, las podéis ver todas, esto no es promoción ni es publicidad pagada, pero las podéis ver todas en Motorsport TV, la verdad, es muy fácil, bastante barata y funciona muy muy bien, la veis todas en inglés, tampoco pasa nada, no hay que ser bilingüe para entenderlo, pero merece muchísimo la pena porque están todas, incluso, no sé si la habéis visto alguna vez, pero yo me las vi en Daytona, las 24 de Daytona, que antes fue la MX-5 Cap, o sea, vaya competición guapa, ¿eh? Si alguien quiere espectáculo, es siempre garantizado porque es tremendo. Increíble. Tanto la real como la virtual en iRising, ¿eh? Total. Tengo un buen colega. Total. Saludo para Víctor, que le da mucha caña tanto la MX-5 como la G-86. También comentaré al respecto que en el caso del rally, tanto el europeo como el mundial, como el mundial de rallycross, todo va también con el paquete de rally TV. Sí. Y en el caso del mundial también se comenta el español, que tiene muy buen nivel, muy buen nivel, está muy bien conseguido. ¿Lo meten en Dazón también, el rally? No, rally TV, eso va... Va aparte. Va aparte. Vale. Ok. Ya te digo, Motorsport, de verdad, merece muchísimo la pena. Repito, no es publicidad pagada. Pero se ve muy bien, alta calidad y bastante bien. Pero bueno, pasamos a otro tema. Tema calentito, nunca mejor dicho. 12 horas de Sebring, calienta motores, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. O sea, si ya con Daytona ya estaban calentitos... Joder, qué guay. Sebring es para mí... De hecho, Sebring es un circuito que le tengo un poquito de... No, 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 cariño, bueno. ¿Le tienes cariño? Sí, 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 sí. Es muy raro, ¿no? De nadie. Esas... No es un circuito como tal, no sé si lo habéis visto. Para los europeos, casi nada en América es un circuito como tal. Pero si te fijas en el asfalto, son placas de hormigón, entre comillas, no hormigón, seguramente será otro material, pero vaya botes que pegan, ¿eh? Sí, sí, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Como todo el motorsport en general, el motorsport europeo radica muy diferente. Versus Estados Unidos es bastante... Lo mismo que ese diré de Japón, ¿eh? Sí. A ver si traemos a gente que sepa más el tema, pero... Sí, de hecho, ojalá vengan. Estamos ahí hablando con alguien que sabe mucho de... Sí, señor. De temas JDM y temas Japón. Bueno, categorías. ¿Qué tenemos de categorías en las 12 horas de Sebring? ¿Lo mismo que en el Daytona? Prácticamente... No exactamente lo mismo en Daytona, pero para no irnos... Sí, para no extendernos mucho. Exactamente. Tenemos los GTP. Los GTP es lo mismo que tenemos en el WEC, Mundial de Resistencia. Con los LMDH, es decir, tenemos los Porsche 963, los Cadillac V8 Series, me encanta cómo suena eso, la esa arrancada de... ¡Joder! Motor eléctrico, ¡bam! Madre mía. Y cómo salta... 4,8, perdón por el micro. Cómo saltar el motor de combustión, ¿eh? Sí, señor. Es brutal, brutal. Me flipa. BMW. Sí. Acura. Y ahora entra Lamborghini. Con el SS63. Tendrán un coche, pero solo va a correr... Esto es importante. Solo correría las carreras de resistencia de la IMSA, porque la IMSA no es simplemente el campeonato de resistencia de Estados Unidos. Hay carreras de resistencia y hay carreras de sprint. El Lamborghini va a correr expresamente las de resistencia. Se saltó Daytona, pero sí estuvo en los entrenamientos, en el Road for the Rolex. Pregunta, ¿por qué se saltó Daytona? Cuando Daytona es una competición que sí podría estar, ¿no? Bueno, ellos tienen un buen lugar del coche, pero sí quieren seguir desarrollándolo y ven que quieren afinar algunas cosas. Sí, que no estaban preparados, por así decirlo, ¿no? Sí, ellos consideran que no, claro, claro. Pero bueno, si ha entrado Bangual en el Mundial de Resistencia, todo es posible, amigos. La verdad que las categorías pintan muy bien. En Sebring tenemos también GTD Pro y GTD. Que son los mismos coches. Exactamente, y ahora son dos GT3, lo mismo que en el WEC. Pero bueno, lo que cambia son la categorización de los pilotos. ¿Que podría ganar un equipo GTAM a un equipo GTD Pro? Pro, sí. Sí, seguramente. Sí, y habría pasado. De hecho, desde aquí, un saludito a nuestro amigo Albert Costa, que corre en GTD con el equipo Conkers. ¿Puedes elegir si te esperamos aquí o aquí? Exacto. Ya sabes que ya hemos hablado contigo en muchas ocasiones. Cuando tú quieras, está en tu casa. Y más pilotos españoles que tenemos, ¿no? Un Alex Palou con Cadillac en Hypercar, por decirlo así. Lo tendremos en Le Mans. Sí. Con el coche número dos. Qué guay, tío. Qué guay. Más pilotos españoles ahí sumándose a la parrilla. En Le Mans tendremos a Palou con el Cadillac, Miguel Molina con el Ferrari. Yes. Por cierto, muy guapo el Ferrari, el DF Corse, el amarillo. Sí. Brutal. Alex Riberas con el Aston Martin Vantash, del cual hablaremos después. A Dani Juncadella con el Chevrolet de TF Sport. Recordamos, el Chevrolet no corre a nivel oficial. No corre a nivel oficial. Tiene al equipo de TF Sport para WIC y a, creo que era a Pratt Miller, me parece que era, para IMSA. No es el equipo oficial. Vale. Pero bueno, está ahí. Tienes a los pilotos oficiales, tienes a el rey, King of Spain, Antonio García. Ah. Ya, bueno, en la IMSA y a Juncadella. Qué buena. También tiene, ¿cuántos has dicho? ¿Cuatro o cinco? Cuatro, un, dos, tres, cuatro. Ya uno cinco, ¿no? No, cuatro. Corre Albert Costa. Albert Costa, sí señor. Con el equipo Conkers. Bueno, eso creo que en la IMSA. En WEC corre con otro equipo. Ah, no lo sé. En WEC no sé si corre con él mismo. Que también correrá Lorenzo Fluchá. Fluchá, Fluchá, Fluchá. Lorenzo. Que corre con el MP2 de... Se me ha ido el equipo. Cool Racing. Vale. Que va a correr con Ritomo Miyata. Ese tío es uno de los talentos top de Toyota para el futuro. Te le voy a decir, esa era de Toyota, ¿no? Ese era el que va a correr con Fórmula 2 en Rodin. Qué buena. O sea, ese tío podríamos ver en Fórmula 1. Y con Jakobsen, que es el campeón de la European Le Mans Series en el MP3. O sea, ese equipo puede ser interesante. Y demás va a ser muy interesante. Y teníamos también en Iron Lynx, en el Lambo, en el SC, a nuestro amigo Gross Young. Sí. También estaba... Hablabas de cosas calentitas antes. Yo. También estaba Daniel Kivata en el equipo. Sí, pero... En el Iron Lynx. La verdad es que... A ver cómo lo hace, porque siempre me ha encantado él como piloto, la verdad. Sí. Y Jason Batten creo que está también con... Y Jason Batten corre con el Porsche DJ. Sí, señor. Bien. Y Robert Kubica con el DF Corset. El Ferrari DF Corset. Robert Kubica también. Sí, señor. Madre mía. Cómo va a estar este año todo. Lo mismo. Yo creo que esto también... La IMSA, el Sebring, lo podéis ver también en su página web oficial. O sea, que si lo queréis ver, la verdad es que sería maravilloso, porque le damos un poquito más de repercusión a lo que son competiciones motorsport, no solamente españolas, que en España hay pocas. O pocas que se retransmitan, como debe ser. Sí, sí. Al que le encante el motorsport, yo creo que la resistencia ahora mismo es un buen barrio el que es subirse, sin duda. Mira, de hecho, en redes sociales hace poco me salió repercusión y views de cada competición. ¿Tú crees que el año que viene el WEG y la resistencia, IMSA, etcétera, va a pegar un pequeño subidón y se va a ir para abajo otra competición? ¿Tú crees? No apostaría por ello, ¿eh? ¿No? Al final no deja de ser un poco nicho. No deja de ser un poco nicho. Y eso es en verdad un poco lo que gusta. Al final tienes competición pura, tienes, casi decirte, fans de verdad, no modas pasajeras. Total. No voy a decir ningún eso, pero vosotros me entendéis. No voy a decir ninguna disciplina. Pero, a ver, cuesta creerlo un poco porque piensa que al final el WEG, incluso en comparación con el Mundial de Rallys, tiene relativamente pocos siguientes, pocos números. Y bueno, luego si lo miras en un Excel parece poco, pero realmente sí que tiene seguimiento. Ahora, ¿en detrimento de otras? No, ¿en detrimento de otras? No, pero por ejemplo… Claro, eso es lo que te iba a decir, digo, si el VRC al final no lo hace bien y no lo mueve bien, al final VRC, ojo, que en views VRC tiene muchísimas. Te lo voy a decir. Tiene muchísimas. Está altito, ¿eh? Muchísimo más que la resistencia. Sí, lo único que le falta del VRC son marcas. Sí. Marcas. Pero por lo demás, es un grandísimo espectáculo. El espectáculo funciona, simplemente que… Sí, sí. Falta… A la vista está… Son otras cosillas. El que la haya visto en redes sociales, a la vista está Montecarlo como estaba… Sí, 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 sí. Sí, explosivo. Si baja en otras categorías, será por otro motivo, no por el ascenso del WEC como tal. Porque al final, el que consume el WEC, también consume otras cosas. Sí, totalmente. De competición. Sí, sí, sí. Bueno, venga, no vamos a seguir por aquí porque si no nos podemos llevar dos años hablando de WEC y otras competiciones que no son españolas. Que vuelvo a repetir, de verdad, si os gusta de verdad el motor sport y esto no es una moda pasajera, como dice mi compañero, mi compi, tenéis que ver. A mí me he enamorado. Tenéis que verlo, sí, sí, totalmente. Y la IMSA merece muchísimo la pena. Todo lo que lleva la IMSA, que no solamente lleva resistencia. Bueno, voy a ir con otro tema calentito, que vengo de verla el fin de semana pasado. Sí, el fin de semana pasado. Hablemos de, cambiando de tercio, película Ferrari. ¿Película de Ferrari? Yo también la he visto. Sí, señor. ¿Cuál has visto tú? Si ayer te pregunté, me dijiste que no la habías visto. Sí, hombre, claro que la he visto. ¿Cuál has visto? La de 2003. ¿No te refieres a esa? No, no. No me refiero a la del 2003, me refiero a la del 2024. Un buen reparto. Tenemos a Patrick Dempsey dentro del reparto de la película. Sale muy poco, también te digo. Spoiler. Y aviso también, spoiler. Si la vais a ver o no la habéis visto, saltaros esta parte. ¿Algo que hay fans de Penelope? Sí. O de Patrick Dempsey. Bueno, o de Margené. O de Margené. Es verdad, que hace un pequeño cameo en la peli. Pero bueno. Gran estreno en el cine. Sí. Me ha parecido una película súper... Es mi impresión como espectador, ¿eh? Ojo. Habrá gente que la haya encantado y habrá gente que no. Pero yo, mi opinión es de que me ha parecido una película... Muy, muy, muy aburrida. Ya. Pesada, aburrida. Habla más del salseo y de la vida de Il Comendatore que, de verdad, de la Mille Emilia de la época, la que corrieron ellos y esa lucha con Maserati. No hablan mucho de eso. Y después... Repito, spoiler. Después, en una de las partes de la película, son demasiado... ¿Cómo se dice? Escatológico, no. Son demasiado bestias a la hora de enseñar ciertas cosas. Entonces, bueno. Mi opinión, mi humilde opinión y lo que puedo decir es que no me ha gustado nada. Absolutamente nada. No es para una película de Motorsport. No, no. Para nada. Cero. Cero. Cero Motorsport, pero desde el momento uno. O sea, yo tengo que decir que no me ha gustado nada. La película de 2003, Ayer, tampoco es como diga que es... Tampoco se puede decir que es una película de Motorsport. De hecho, es una película que tienes que ver tranquilamente, con un café en mano, seguramente, o muchas palomitas, porque son... Porque dura bastante, ¿no? Tres horas y media largas. De hecho, muchas veces la película se puede encontrar fácilmente, fácil de encontrar. Y está cortada en dos partes de casi dos horas. Vale. Y, a ver, es un drama. Es un dramón. Sí. Como tal. Es una película bastante dramática. Pero porque... Empieza de manera bonita. Empieza de manera bonita con el Ferrari Turbo, el Ferrari de los finales de los 80, con... Crear con Miquel Alboréto al volante. Porque me parece... No sé si se grabó Isanoel todavía vivo. Pero, un momento, ¿cuenta la misma historia? ¿Cuenta lo mismo que cuenta esta del 2024? Es decir, cuenta... Otro enfoque. Otro enfoque, totalmente. Pero al final la vida de Enzo Ferrari es la vida de... Sí, pero también cuenta esa parte de la Mille Miglia, de esa batalla que tenía con Maserati, o se va por otro lado. Es que toca muchos ámbitos. Pero eso es un enfoque muy diferente. Ya. Un enfoque muy diferente. ¿Merece la pena verla? Yo diría que sí. Tiene ser la tarde entera. Sí. Pero sí, 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 sin duda, sin duda. A mí personalmente me gustó. Yo tengo que decir que si tuviera que elegir una de las últimas películas que ha salido de coche, esa de Ford vs. Ferrari, me pareció un peliculón al lado de la de Ferrari. Tengo que decir que... Brutal. Y tengo pendiente, que de hecho la quiero ver este fin de semana si tengo tiempo, es la de Lamborghini. A ver, no va a tener similitud nada con la de Ferrari, pero quiero ver cómo de buena es una con la otra, ¿sabes? Y comparar un poquito lo que se pueda comparar, en este caso. Pero bueno. Pero bueno. Cambiemos de tema. Dicho esto, lo siento por el spoiler, repito. Documental de la NASCAR en Netflix. Sí, señor. Puta madre, cómo lo he disfrutado. O sea, vaya salseo que hay ahí dentro, vaya... Es que te encanta el salseo, ¿eh? No, no me gusta el salseo, me gusta... Salseo Racing, perdón. Claro. Salseo Racing, sí. Eso sí, es otra cosa. O sea, cómo están ahí a cuchillo unos con otros. O sea, hay un... Fíjate, hay un vídeo que me encanta. Fíjate que yo no soy muy NASCAR. De hecho, te diría que soy cero NASCAR. ¿Pero porque no te gusta la competición o porque no le ves atractivo como tal? ¿Le veo el atractivo? Obviamente lo va a tener. O sea, de hecho, un... De hecho, me parece que tiene más seguidores que el WEC. Las cosas como son. Sí, sí, sí. También es verdad que están en Estados Unidos y ahí hay más público, ¿no? Tiene un atractivo, tiene un tal... A mí no es mi... Como se suele decir en inglés, no es mi taza de té. ¿Sabes? Pero, a ver... Al final, ese tipo de producciones que muestran la realidad, no la tergiversan... Ahora hablaremos de eso también. Sí. Y de verdad acercan la competición al público. A ver, eso se agradece. Al final, ese tipo de difusión, ese tipo de producto, siempre es bueno para el público. Además, para el público a nivel mundial. Así acerca para... Así es como se pueden conseguir nuevos fans de... Total. De la Nazca, que por cierto, recomendable verse o verse visto las 500... La Daytona 500. Yes. He visto los highlights solo. Que realmente he visto gran parte de la carrera. Gran parte de la carrera, sí, totalmente. Sí, ha sido una Daytona 500. Normalmente había... Se suele haber en torno a la media, suelen ser seis, siete banderas amarillas. Esta vez fue mucho más. Sí, sí, sí. Y yo vaya leche que... Pues como Triana. Es que no lo van a entender las que no son de Sevilla, pero conducí en Sevilla últimamente haciendo una prueba de prueba. Una NASCAR. Pero, y yo vaya leche que el tercero o el cuarto que iba, no me acuerdo ahora si era Blaney o alguno de estos, se me pegan un toquecito por detrás y cómo va uno detrás de otro chocándose hacia... como pasa en la NASCAR, básicamente. De Big One. Madre mía, la que se llama de Big One. O sea, te refieres al toque del principio o del final? Del principio. Vale, eso es vuelta... Que se va a la mitad a la mierda. No, 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 no. Trompean, pero creo que se retiran tres o cuatro. Bueno, sí, porque... No, 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 pero eso se debe porque es un pequeño toque, un toque en bump, hasta aquí todo normal, porque el bump, el bump drafting es lo típico, tipiquísimo en óvalo, simplemente que en vez de darle justamente en el centro del paragolpes, le da un poquito de lado porque no se espera al de atrás, no me acuerdo quién era, le da a... este era... era uno de los Toyota. Era uno de los Toyota. No me acuerdo quién era, pero yo sé que le da por el lado, pierde el control. No, lo pierde, lo recupera rápido, pero simplemente ahí le da un placaje y entonces ya se le ha recontrabardísimo. Pero uno detrás de otro. Pam, 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 pam. Claro. Súper guay de ver. Repito, documental de la NASCAR. De verdad, tenéis que verlo. O sea, ese Denny Hamlin que lleva toda la puñetera vida en la NASCAR y es el más odiado de la NASCAR. Gracias a su podcast. Gracias. Entre... Aún más. En parte gracias a su podcast, que ya lo veréis en el documental, pero el hombre tiene un podcast en el que durante la temporada creo que va mermando psicológicamente a todos los pilotos de la parrilla. Imagínate el peligro que hubiera sido en la Fórmula 1 si le dieras un podcast a Nelson Piquet. Madre mía. La hubiera liado muy parda. Madre mía. O aquí ahora mismo, ¿a quién sería? ¿Un Verstappen? No, tampoco. No. Habla mucho, ¿no? Un Alonso, a lo mejor. Un Alonso sí daría un poquito más de juego, ¿no? Sí, pero no del mismo sentido. O sea, a mí me sorprende, ¿no? La capacidad de esa forma de tener héroes y villanos, ¿no? En la narrativa americana. Como en su momento Joey Logano. Joey Logano era supuestamente un villano y luego, pues, bueno, ha existido Hamlin y es como el supermalo, ¿no? Es que en el documental se ve perfectamente cómo sube al podio, cómo hace lo que sea abucheos continuos. O sea, es brutal. Y también me gusta mucho esa persona que tiene su equipo, no me acuerdo ahora con quién está corriendo, creo que es con Toyota, con Toyota está corriendo, patrocinado por FedEx, ahora si no recuerdo mal. Sí. Y también tiene un equipo con Michael Jordan, el 23-11. Que es suyo, suyo. Suyo, suyo. Con Bubba Wallace y Tyler Reddy. Qué guay, qué guay. Y qué diferente que un piloto tenga también un equipo dentro de la competencia. Está bastante guay. La Nascar, ese mundo es muy curioso. Sí, está guay. Mira, yo de pequeño no era fan, pero desde el documental a mí ya me han cogido. De hecho, estoy continuamente mirando todo lo que está pasando porque me está molando la idea. Ok. Me está molando, me está molando. Y cambiando, bueno, cambiando de tema, no, siguiendo con la Nascar, similitud con la historia que cuenta la película Gran Turismo, volviendo otra vez a Gran Turismo. Ese piloto de Nascar que sale del sim racing, ¿no? Eso es. Precisamente el que ha ganado la Daytona. Yes. La 500. 500 millas de Daytona. Byron. William Byron. Will Byron. Ese ha marcado un Mar Denborough, ¿no era? ¿El del Gran Turismo? No el original. El original es nuestro buen amigo Lucas Ordoñez. Bueno. Oye, también podría venir, ¿no? También podría venir. Es verdad. Sí, Lucas. Porque siempre se nos olvida a nosotros los pilotos españoles. Es verdad que fue de los primeros en esto, ¿no? No, fue el primero. Fue el primero. De la Nissan GT Academy fue el primero que lo hizo en 2008 y Jan fue en 2010. ¿Y por qué Leches no se ha basado la película en un piloto español que gana eso, tío? Se lo preguntamos a... Pero bueno, Lucas. También es verdad que la historia de Jan es un poquito más... ¿Picante? Cinemagro... Cinematograficable. Supongo, porque claro, eso sí. Es alguien que viene de un hogar humilde y gracias a eso tiene la oportunidad. Lucas ya tenía un background de carrera. Recordemos que el hermano, el hermano mayor de Lucas Ordoñez, el tío corrió en el Open By Nissan. El mismo Open By Nissan de donde salió Mar Gené y donde salió Fernando Alonso. Y Antonio García. Sí. Claro. O sea, tuvo un inicio en karting y demás. Pero que además, de hecho, Lucas ha tenido una pedazo de carrera como piloto. Primero con Nissan, luego con BMW. Y bueno, pues cogieron la de Champions. Pero bueno, volviendo a este hombre, a Byron, sí. Es un piloto que se inició en el Sim Racing. Y del Sim Racing pues tuvo la oportunidad luego de saltar a la competición general. No es ya un piloto de Sim Racing como tal, sino que tuvo sus inicios, pero ya es realmente Ya es piloto de NASCAR total. Así que ha podido dar el salto y de hecho ya ha conseguido alguna otra victoria y sobre todo esa Daytona 500 que estuvo donde tenía que estar en el exterior cuando se lió precisamente en la última vuelta en el set line. La verdad es que sigo diciendo lo mismo. Daytona ha sido muchísimas banderas amarillas y también ha estado, aunque sea un óvalo, y tú digas, hostia, qué aburrido puede ser ese. ¿Tiene óvalo? En este caso. Sí. Qué aburrido puede ser. No, pues tiene su ancho. Tiene su ancho. Bueno, dentro del documental los cuentan todo un poquito. El documental se basa en los play-offs de la NASCAR y te cuentan perfectamente cómo funciona. Aparte de todas las peleas que hay entre todos los pilotos de la parrilla. La verdad es que está bastante guay. Y siguiendo con Netflix, que ya nos podría patrocinar, que le estamos haciendo un montón de promos. Qué buena esa. Bueno, el documental de la Fórmula 1 que sale ya, sale el viernes. Pues que salga. Drive to Survive. No eres muy fan, ¿no? Por lo que veo. Entre cero y menos cuatro. Joder, macho. No, pues nada. Yo lo vi en las primeras temporadas. Más o menos era creíble. Luego, bueno, pues dejó de ser creíble. En el momento en el cual empezaron a, bueno, lo voy a decir claramente, inventarse cosas. Cuando te inventas cosas y cuando sabes que son inventadas, ya pues, bueno, a mí personalmente no me interesa. Yo he visto la Fórmula 1 de toda la vida. He visto las cosas como... Siempre he querido ver las cosas como realmente son y no como un espectáculo. Sí, pero es que en realidad la Fórmula 1 es un espectáculo. Sí, pero en como en deportivo. Sí, sí, pero... Sí, otra cosa más, pero... No crees que Netflix... Pero no lo falséis aún más. O sea, por ejemplo, cuando ya me empezaron a hablar, cuando ya empezaron a contar la supuesta rivalidad acérrima entre Sainz y Norris, pero van juntos a bodas. Sí, eso es. Van juntos a bodas. Eso... Que van juntos a fiestas. ¿Qué me estás contando de rivalidad? Cuando me empiezas a meter radios, cuando no toca y me va a mezclar, a mezclar, a meter sonidos que no son... Mira, no, no. A mí me gusta la Fórmula 1 que he conocido siempre. No me mezcles, no me mezcles los conceptos. Yo a partir de la tercera temporada creo que ya, no sé si fue la tercera o la cuarta, que dije, mira, esto no es para mí. Yo sigo pensando que creo que lo han hecho muy bien, ¿eh? ¿Atrayendo nuevos públicos? Totalmente. Esa es la idea. O sea, yo creo que... ¿Creando una moda? Total, sin duda. Sí, sí, sí. Han creado una moda total. De hecho, yo creo que el Drive to Survive lo que estaba buscando literalmente era eso. Desde que entró Liberty Media estaban buscando... No buscan solamente nuevos fans, sino también enfocado un poco al mercado americano, puede ser. Y esto le ha ayudado mucho a pegar el salto a tener más circuitos en Estados Unidos. O me lo estoy inventando. O es lo que yo veo. A ver, al final, cuando tienes un promotor americano, sí que tienes más facilidades para tener... A ver, obviamente el circuito de las Américas se iba a quedar. Sí. Pero sí que ha facilitado a que haya... Miami, Las Vegas... Miami, Las Vegas... Y bueno, lo que vaya... Lo que vaya... Que no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Recuerda que ya hemos tenido una temporada con tres grandes premios en Estados Unidos. A principios de los 80 teníamos... Teníamos Long Beach, mitiquísimo circuito. Sigue estando, de hecho, ¿no? Lo que pasa es que no para la Fórmula 1, pero... No para la Fórmula 1 y no tampoco el mismo circuito porque hubo que recortarlo porque la ciudad... Luego también estaba esa temporada... No recuerdo si era Detroit, puede ser. Puede ser. Ya estaba Detroit. Cierto. Y luego final de temporada... Bueno, César Palas. Ya vemos los circuitos. Bueno. Yo creo que... Por algo se le considera el peor circuito de la historia de la Fórmula 1. ¿El de las Vegas? El antiguo, el César Palas. Ah, coño. Vale, sí. Era una cosa rara en el aparcamiento que ya ni existe. Que está al lado del circuito de ahora, ¿eh? Sí, supongo, claro. Si es que aquello os ha convertido en un edificio, seguramente. Sí, exactamente. Claro. A mí me gusta mucho lo que están haciendo. Creo que están acercando muchísimo a lo que es la disciplina de Fórmula 1 y la competición de Fórmula 1 al nuevo fans. Y tengo muchísimas ganas de ver la temporada así. Yo me he hincado todas. Yo no digo a la gente que no vea Drive to Survive. Solo digo que si te interesa la Fórmula 1, prueba a verla como realmente. Es decir, ir más allá de ese show y intentar comprenderla porque sé que es complicado. Porque por ahora lo llaman gran circo. Muy complicado. Pero de verdad merece la pena no quedarse en este es bueno, este es malo. Intentar buscarle el trasfondo. Porque al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. He conocido gente que ha trabajado con Zach Brown. No lo tienen como un santo, precisamente. No. Yo me he encontrado con Verstappen de pura suerte. A ver, he coincidido con Hamilton, he coincidido con Alonso. No sé cómo lo se retratan. Alonso se ve muy buen tío, ¿no? Y muy, muy, no sé. Como el asturiano. Bueno. No, 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 claro. A mí me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto ya es meterte en lo que te gusta de cada gente. Yo hablando como, o sea, personalmente. Yo hablo como piloto. Y como lo que han montado con el Drive to Survive, a mí me gusta mucho. Yo lo sigo. Este más, sea más mentira, esas, cómo lo montan, ese storytelling que hacen alrededor del Drive to Survive, ¿o no? La verdad es que es que mola y sale el 26 de, el 26 no, el 23 de febrero. Lo tenéis ya en la temporada 6 en Netflix, que ya lo sabréis, todos los que sigan eso lo sabréis ya porque ha salido por todos lados. Pero bueno, cambiando de tercio, venga. Y siguiendo con la Fórmula 1. Esto va a ser rápido, creo. ¿Eso es Libreys de la Fórmula 1? Libreys, la decoración más o menos como la mesa, ¿no? ¿Eso es Fórmula 1 de 2024? Es como la mesa de decorados. Madre mía. Todos en pelotas. Joder, si es que no ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada, excepto lo que cambia porque, bueno, porque no hay pintura. Madre mía. El alpine medio... No hay pintura. No hay decoración, macho. Madre mía. Y fíjate, lo he estado comentando con un compañero mío, es raro porque realmente de 2023 a 2024 no hay ningún cambio en el reglamento que afecte al peso de los vehículos como para llevar a que quiten, para que se ahorren esa decoración en carbono. No la hay, ¿eh? Ya. No, si tú pienses, no, es que será por normativa. No, 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 no necesariamente. No hay ningún cambio así que incida, que implique directamente en el peso mínimo. No, no lo hay. Pero claro, cuando hemos visto el Haas, el Haas es Haas. Sí. En el que ya de por sí han sido negros, medio negros, medio blancos y tal y cual. Pero bueno, cuando ves el alpine, el alpine, sabes perfectamente que va a ser azul. Cuando ves el alfoto del alpine, medio pintar básicamente, el de Fórmula 1, y al lado el alpine de Hypercler, que es precioso ese LMDH. Sí. Luego cuando lo ves bajo el capó y ves el motor mechacrom de Fórmula 2, que a su vez es el mismo mechacrom que llevan utilizando ya 15 años y está más amortizado que el antiguo autopista, que el antiguo peaje de la P7. Madre mía. La P4, perdón. Pero de todas formas, el único coche que ha cambiado ha sido el de Alfa Tauri, ¿puede ser? Con el nuevo patro, Cash App. Di el nombre entero. No, no, ni el nombre. Di el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni puta idea. Bueno, porque ya no es Alfa Tauri, ¿no? Ahora se llama no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo se llama? Ni puta idea. Cash App, Cash App, Cash App, no sé qué. Minardi. ¿Minardi? ¿Y eso por qué? Aquí por el final. Ah. La Minardi de Faenza, que luego se convertirá en Toro Rosso, que luego se convirtió... Ah, coño, es verdad, Minardi, claro, 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 es verdad. Minardi. O Toro Rosso, que al final es un Toro Rosso, tú ves la decoración y quitando una línea, es básicamente, como era la decoración, muy parecida a un Toro Rosso de 2018-2019. Sí, bueno, pero actualizada al 2024. Por lo menos han cambiado del 2020 hasta el 2024, han cambiado, ya sea porque tienen un patrocinador nuevo o por lo que sea, pero el caso es que ha cambiado. Y los que no cambian, yo estoy de la opinión que no tienen que cambiar. ¿Para qué cambiar un Red Bull con una decoración, con una imagen, si funciona, si no está roto, no lo... No lo arregles y no está roto. Sí, pero es que aquí no estamos hablando de que vaya mal, o sea, no estamos hablando de que si le cambias el libereo o el diseño al coche vaya mal o vaya bien, no. Aquí estamos diciendo que simplemente es crear un hype a la hora de presentar ese coche con un diseño nuevo, que la gente lo está esperando, que la gente está viendo... O sea, la gente está expectante esperando a ver qué van a sacar y qué diseño nuevo van a tener. Para mí ha sido totalmente insípido, pero bueno. Sí, no, lo ha sido. Lo ha sido, total. Si me lo comparas encima, esa presentación así, sosas, son sosas. Muy sosas. Si me la comparas con, por ejemplo, si encima venimos de un 2023 en el cual Ferrari hizo una de las mejores, mejores presentaciones de todos los tiempos, con público, en circuito, lo dieron todo. Lo dieron todo. Sí. Y en esta presentación, bueno, han hecho trompo. No, pero, bueno. Así están las cosas. Sí. Un poco insípido. O bueno, cuando la hacía McLaren, bueno, fue la del 2007, que también la consideran de la mejora de la historia. A mí me gusta más la del 97 con las Spice Girls. Sí, pero tengo que decir que... Se fue brutal también, ¿eh? El libereo de McLaren me lleva gustando desde el 2023 y el 2024. Aunque la haya cambiado, me parece muy guapo. Es de mis libros favoritos. Me gusta más la que tienen en IndyCar. Yo no, yo me quedo más con la de Fórmula 1 que con la de la Indy, la verdad. La Indy está a palo con ellos o no, ¿no? No. Está Pato, perdón. Está Pato, ¿no? Está muy Pato. Sí, está Pato. Es verdad. Bueno, cambiando de tercio, porque tampoco nos vamos a playar mucho lo que es... No, no hay mucho más. No hay mucho más que contar. Sobre los nuevos diseños de la Fórmula 1 2024 de los equipos. Presentación del nuevo Aston Martin Vantage. Y Aston Martin Vantage 7.3. Voy a pinchar cositas que tengo por aquí. De hecho, tenéis un artículo en nuestra web que lo podéis ver ya, que lo ha hecho aquí nuestro amigo. Y mirad, o sea, muy bonito, ¿eh? Estéticamente, sí, sí. Fíjate que me llama más en el aspecto mecánico, pero sí es un coche muy, muy bonito. O sea, al final se juega con las formas que... los músculos que ya tenía el Vantage anterior. Mecánicamente también es igual, es el mismo motor origen. Sí, sí, el AMG. El mismo motor AMG. Ahora, con nuevos turbos de mayor potencia, mayor refrigeración. O sea, la METI 200 y pico caballos más, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no es poco. Antes se podría decir, bueno, es un gran turismo de lujo. Esto es... ahora es un superdeportivo. ¿Vale? ¿Es el mismo motor que el nuevo AMG GT? No sé si es la misma especificación y yo te diría que no. Que no. O sea, bueno, cambian los turbos de entrada. Sí. ¿Vale? No, la verdad... Pero la base sí es la misma. La base... El M177. Yo creo que en el mejor el de AMG es el M178. O sea, no es exactamente el mismo. No es exactamente el mismo. Yo tengo que decir que me parece muchísimo... No me equivoco, ¿eh? Muchísimo más musculoso. Me parece muchísimo más vistoso. Me encanta. Sí. Yo llegué... Yo llegué... He llevado varios Aston Martin. Tú tenías Vantage, ¿no? Yo he tenido Vantage, he tenido DB9 y he tenido Bankish. Y Bankish, tío. Sale en gran turismo, además, del trip. Yo tengo que decir que dejaban un poquito que desear muchos de ellos. El Vantage, para mi gusto, creo que es de los mejores. Y este Vantage me ha vuelto a levantar pasiones. Es decir, el interior me parece que la han renovado espectacular. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Está muchísimo más actualizado. Esos asientos bucket de esqueleto me parecen brutales. Y me gusta mucho. El sonido siempre de Aston Martin es muy característico. Cómo se abren las puertas también es muy característico. Y me mola. La experiencia en sí, en general, ¿no? Sí, sí. Total, total. Y yo me acuerdo que yo lo tuve manual. Experiencia brutal. O sea, me encantó. Y el GT3, que es el que lleva los de Heart of Racing, ¿no? En el Resistencia. Y The Station, totalmente. Claro, Heart of Racing es el equipo... ¿Recuerdas quién era el cofundador? Te den la pista. No se lo contar hasta tres. No, no. No sé quién es. Gabe Newell. Hostia, tío. No se lo contar hasta tres. Madre mía. Sí, exactamente. Es el GT3 nuevo. Evo, como queráis llamarlo. La evolución del que había en el de 2018. Ya se ha visto en Daytona. Lo vamos a ver este año en todo el Mundial de Resistencia. A ver, ya se consiguieron bastantes logros durante todos esos años con el Vantage y todas las cosas que había antes. ¿Recuerdas que antes el Vantage corría tanto en el GT3 como en el GTE? Sí. Corría en el WIC. Bueno, a ver, todavía es pronto también en la competición que tiene. Y habrá que ver también, como con toda categoría GT3, cómo se sitúa con el tema del balance of performance. Contra, bueno, todo lo que tiene encima. Porsche, Ferrari, McLaren, Lamborghini. Diría Mercedes también, pero como no está en el WIC. Sí. Iba a estarlo, ¿sabes? Iba a estarlo. Lo que pasa es que al final, pues, como que se interesó de un mes o tarde y se quedó sin sitio. En definitiva, hay un sitio para nueve fabricantes. Bueno, el Ford nuevo también, el Mustang, del cual también hemos hablado. Hoy tenemos artículo en el blog. Artículo en el blog, que me parece muy guapo. Y ojo, que también me parece muy raro. Y volviendo al Vantage, que quería dar un apunte rapidito. Sí. Coño, el coche estaba corriendo en Daytona el nuevo Vantage GT3 antes de la presentación. Oficial. Claro, para hacerla coincidir tanto con el del calle, como con el... Y como la presentación del Fórmula, ¿no? También. Exactamente, sí, sí. Vale, eso es. Bueno, la verdad es que es muy guay. Ojalá algún día Aston Martin nos invite a esa presentación del coche en España. Tengo muchísimas ganas de verlo. Guiño, guiño. En directo. Y como consumidor de Aston Martin, que yo no he sido, ha sido mi familia. La verdad es que me parece brutal lo que han hecho. Igual no se ve notas desde aquí, pero se ha emocionado, ¿eh? Yo tengo que decir que siempre he estado muy ligado a... No es que tenga frío, que no hace frío. He estado muy ligado siempre a Aston y a Porsche. Y igual que te digo que el Bankish antiguo era un regulero, por lo menos el automático, que era el que yo tenía. El Vantage manual era maravilloso. Maravilloso. Pero bueno, cambiando de tema. Nosotros ahora todas las semanas que vamos a intentar sacar podcasts todas las semanas. Sí. David y yo estaremos aquí juntos todas las semanas al pie del cañón con noticias y todo lo que nos vaya ocurriendo. Vamos a hacer un Car of the Week. Coche de la semana. Le voiture de semaine. A ver, me he sacado el título de lo francés y tengo que ir... Te has sacado el título de lo francés y lo quieres explotar. ¿Cómo se nota? ¿Y lo bien que lo vas a explotar en Le Mans este año? Sí, señor. Joder. Va a ser una gozada. Madre mía. Bueno, aunque también sí. Espero encontrarme con mucha gente adorable en Francia. ¿Va a ser difícil? No, menos. Sí, nada. Yo creo que va a ser un fin. Ya os contaré muchas. Sí, sí, ya nos contarás. Igual va a hacer falta varios podcasts para contar todo lo que has dado. Da igual. Voy a dar de sí una semana, ¿eh? Tráete mucho material fotográfico y de vídeo para mientras que estamos haciendo el podcast podamos ponerlo ahí, plasmarlo para que la gente... Más de una semana de viaje, ¿eh? Bueno, y lo bien que te lo vas a... Es que te quites lo bailado, macho. Y con razón. Joder, qué bien, tío. Yo también os tengo que contar algo. Nosotros nos vamos a Los Ángeles. Él se va a Alemán y nosotros nos vamos a Los Ángeles al Airwater. Ese evento Porsche que no lo hace Porsche Oficial. Lo hace nuestro amigo Jeff Seward, que va a ser brutal. Lo vamos a documentar todo y hemos hecho una inversión muy grande. Pero creemos que es necesario traeros aquí al podcast y traeros en un vídeo, en un blog que vamos a hacer, evidentemente, de nuestro road trip, como tuvimos los de Alemania, que los tenéis subidos en el canal. Y creo que os va a molar a tope, porque lo tenemos ya todo pensado. Estamos ya terminando. Nos vamos en abril. Así que esperad ese blog y ese podcast, porque también lo vamos a hacer en podcast, que os va a flipar. Y volviendo otra vez un poquito al cut of the week. Señor, ¿qué me puedes decir de este one-off? ¿No? Podría ser, perfectamente. Lo técnicamente sí. Lo técnicamente sí. No lo conoce muchísima gente. Ya lo he hablado un montón de veces. De hecho, nosotros... Os voy a dar una pista. Literalmente se puede decir que es un coche de autor. Sí, totalmente, ¿no? 100%. De hecho, aquí lo tenéis. Tenemos un merchandising solamente del coche, del Lotec C1000, con ese motor del Sauber. Pero en este caso rendía mil caballos. Básicamente, ¿qué ocurre si cogemos un coche de Grupo C del mundo de resistencia? Como si cogemos un Hypercar. Y del Hypercar, el coche de Grupo C en este caso, le quitamos toda limitación posible y lo convertimos en... Bueno, es un coche que pueda rodar por la calle. Eso es el Lotec 1000. Madre mía, qué bonito. Nosotros hicimos esta colección, este merch. De hecho, tenéis el merch oficial nuestro de Cars & Pizza en la web. Y tenéis esta colección del Lotec C1000. Nosotros la hicimos porque seguimos desde hace muchísimos años. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, os lo pongo. Os lo pondré por aquí abajo o incluso en la descripción del vídeo. A los de We Are Curated de Miami. Y fueron los únicos que adquirieron ese coche, ese Lotec C1000. Y nos pusimos nosotros en contacto con ellos y le hicimos la camiseta y se la mandamos. A día de hoy ese coche ya lo han vendido. No sabemos quién es el propietario ahora. Ahora, pero yo solamente, yo conocí el coche de hace muchísimo tiempo, ¿vale? De hace muchísimos años desde pequeño. Pero volverlo a ver y volver a ver esas fotos que hizo We Are Curated en el puerto de Miami. Dije, me parece un coche súper, súper diferente. Único. Único y una pasada. Muy único. Y entonces decidimos hacer el merch. Decidimos dárselo a los de We Are Curated. Y sobre todo decidimos que fuera el Car of the Week de esta semana. Aunque lleva el merch mucho tiempo en la tienda. Pero la verdad es que nos parece un coche diferente, único. Y ojalá lo podamos ver algún día en directo. Totalmente. Y tenéis el artículo, repito, tenéis el artículo en el blog de Cars and Pizza, que lo hizo aquí el señor David. Y merece muchísimo la pena verlo. Así que nada, os podéis dejar en los comentarios cuál creéis que puede ser el próximo Car of the Week. O de qué queréis que hablemos en el próximo podcast. Como he dicho antes, esto va a ser todas las semanas. Vamos a intentar que sea todas las semanas. Grabaremos entre un martes y un miércoles. Y yo creo que el lunes siguiente estará el podcast directamente ya para que lo podáis ver en nuestro canal de YouTube. Y nada, chicos, ya sabéis. Todo vuestro apoyo nos viene de maravilla. Estamos haciendo una inversión muy grande en la marca para que tengáis siempre lo mejor. Mejor contenido, mejor merch, colecciones más exclusivas, mejor calidad de audio, de vídeo, de todo. De hecho, nos vamos, como he dicho, a Los Ángeles y él se va a Alemán. Queremos traeros un montón de contenido diferente, que lo vais a ver todo tanto en nuestras redes sociales como en el blog y como en el canal de YouTube. Así que nada, ya sabéis, compartid, suscribiros, esto es lo que siempre se dice, pero a nosotros nos ayuda mucho. Y nada, chicos, nos vemos. Y seguro que lo vais a disfrutar. Seguro. De hecho, vamos a... A partir de ahora esto va a ser un continuo y os prometemos que nos vamos a dejar ya nunca más tanto tiempo sin vídeo en el canal. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Si los conductores de la zona lo permiten. Eso es, eso es. Si los conductores de la zona de Sevilla nos lo permiten y nos hacen que no tengamos un desliz. Así que nada, chicos, que tengáis buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!